Fran es un proyecto que empezamos a pensar hace tiempo. Hay muchas similitudes entre el trabajo que ha desarrollado Fran y desde luego toda la obra que hizo Félix. El momento era perfecto, porque el 14 de marzo se cumplen 40 años del fallecimiento de Félix Rodríguez de la Fuente, el 92 de su nacimiento, no sé si sabéis, pero nació el mismo día, el 14 de marzo. Y lo que queríamos hacer era rendir un homenaje a Félix Rodríguez de la Fuente. Hacerla como un Fran toma otra dimensión, porque pensando en ambas personas, son carácteres muy diferentes, son dos personas muy distintas, pero al mismo tiempo desde luego tienen cosas en común, que ha sido un hilo conductor en su vida y en la obra que han desarrollado. Yo lo resumiría en la pasión por los animales que ambos tenían, su espíritu conservacionista y luego su capacidad divulgativa y de conectar con distintas generaciones. Félix yo creo que es un referente para nuestro país, fue algo, fue un pionero, puso en el foco la fauna ibérica y la puso en valor y acabó con muchos tabúes de muchos animales que fueron parte de nuestro ecosistema. Y bueno, la verdad es que nos parecía una oportunidad única, como decía, para hacer un homenaje y al mismo tiempo ahondar en esa obra que hizo Félix, en quién era Félix Rodríguez de la Fuente, en lo que ha pasado en estos 40 años, y aquí conectando con gente como Grefa, pues realmente cómo ha seguido su legado. Y luego también con Fran proyectando cuál es el futuro de esas especies, en qué momento está 40 años después y cuál es el futuro. White Frank, el legado de Félix, se estrena este domingo 8, a las 9 y media, y tiene cuatro episodios, lo podemos seguir, digamos que en marzo va a ser temático Félix Rodríguez de la Fuente a través de White Frank en D-MAX. ¿Qué vamos a ver en White Frank el legado de Félix? Como comentamos, vamos a conocer más a Félix y su obra, pero también vamos a conectar con sus equipos, con la gente con la que él trabajaba, con distintas personas que formaron parte de su equipo, personas que actuaron con él en toda la parte de conservación animal, y bueno, vamos a tener esas historias y como comentaba antes, vamos a ver un poco cuál es el futuro que espera también estas especies. A ver, realmente Félix Rodríguez de la Fuente es como si dijésemos el libro de los animales que tuvimos todos los niños de mi época y de varias épocas. Es la persona que hizo que a mí me interesase y me saliera la curiosidad sobre cómo era una serpiente, sobre cómo podía ser un omitorrinco, sobre cómo podía ser un emu, que los animales estaban muy lejos, como sería un lince de grande. Es, pues, el profesor que no tenías en el colegio y que le recuerdas siempre con cariño. La educación es lo que yo siempre digo sobre, dicen, cómo consigues que te gusten los animales a orden a la proeza. Cuando tú ves, o cuando tú has crecido con alguien, le ves que con 50 años, con una pasión, hacen cosas raras, se tira desde un árbol para abajo, con una cuerda, pues es alguien que quiere ser conmueve en el sentido de, no estás pesaduquiosa como Félix Rodríguez de la Fuente, pero es el referente de una persona muy seria, con un carácter muy fuerte, que nunca perdió la inocencia del niño que quiere conocer. Entonces eso es, más que nada, lo que te puede ayudar a decir, sigues un poco su referencia. Pero es algo que se te mete dentro, que nos metió a muchos dentro, que mucha gente olvidó, que mucha gente dice, sí, no, Félix, Félix, y que algunos pocos, sobre todo muchos anónimos, que fíjate dónde estamos, estamos en un sitio que la gente conoce el sitio, pero en España hay cientos y cientos de Félix Rodríguez de la Fuente que no son conocidos. Hay un montón de gente que no sabe la tele, un montón de gente que no son famosos, y que realmente ese es el legado de Félix Rodríguez de la Fuente. Tanta gente anónima, que lleva trabajando muchos años por la conservación de los animales y de la naturaleza. Para toda esta gente que trabaja, pues aquí en Grefa, aquí no no sé quién está poniendo a nadie, pero esa es la gente que realmente merece la pena decir que es el legado de Félix Rodríguez de la Fuente. A ver, por lo que he hablado con toda la gente que se dedica a esto, porque yo ni vivo aquí ni me he dedicado nunca a estudiar aquí en fauna ibérica, toda la gente que está trabajando en la conservación te dice que la fauna está creciendo, el espacio está armando, con lo cual todo este trabajo que está haciendo toda esta gente por conservar los animales caerá en vano, caerá en nada, si no haya alguien que dice vamos a parar de construir, vamos a parar de romper espacios, porque desaparecerán al final. El problema más grande que tienen los animales es que no hay espacio. Es decir, si tú a la naturaleza la dejas tranquila, la naturaleza se recupera. O sea, se recupera. Un gran ejemplo es lo que yo he visto en Chernobyl. Tú vas allí y es un paraíso. Pero claro, si tienes tanta gente siguiendo el legado, trabajando en la conservación de los animales, y luego, como contaba él ahora, hay un niño de unos águilas que están en un sitio que no es que no tenga que estar allí, pero está allí. Y hay gente pasando, cruzando. El problema que tienen más grande es el espacio. Y si no se deja que tengan su espacio y se sigue comiendo el espacio poco a poco, los animales van a desaparecer. Es decir, cada animal no es que tú le des un espacio. No tiene espacio. No es que ese espacio que crees que tiene, empieza a los dos kilómetros a lo mejor de donde tú crees que empieza el espacio. Y ese es el problema que hay en la medida. Que todos queremos que la naturaleza siga, que los águilas vuelen, que los líneas estén. Pero también queremos tener una organización, queremos vivir en el campo, queremos ir al espacio de la ciudad con la bicicleta, la moto, lo que sea. Queremos ir para la gente de todos lados. Hay muchas cosas que no conocemos la gente de a pie, que están aceptando la naturaleza. Lo que tendrían que hacer es hablar con toda la gente que se dedica a la conservación. Está muy bien, todo lo que hizo Félix fue genial. Ellos lo están siguiendo, pero tendrían que escuchar a toda esta gente que, lo que decía antes, anónimamente está trabajando con los animales y escuchar. Porque los animales no tienen espacio para ellos. Y bueno, yo paso con una casa muy especial. Al ser por primera vez ahí que estaba, como dice en el vídeo, que estaba troquelando animales, troquelando lobos, él básicamente lo que hizo fue crear unos métodos para trabajar con lobos que fueran salvajes pero no salvajes. Que le escuchasen a él. Es decir, que él pudiera dar una orden y el lobo fuera para un lado, fuera para otro. Pero tampoco era una relación con un perro. Es decir, siempre tenían el problema que de vez en cuando alguno se desmandaba y se llevaba un bocado y se llevaba... Entonces, él, vamos a decir que fue un pionero en ese sentido, que salió bien, pero en el que salió mal, lo podían haber matado los tres lobos cuando estaban con ellos solos. Él pasaba tiempo solo con ellos. Entonces, claro, para troquelar ese animal no podía haber gente alrededor, no podía haber otros olores y era tiempo que él pasaba solo. Gracias a eso luego hay gente que ha podido trabajar con ellos aquí, porque el lobo ibérico, además, tiene una cosa que es un poco hijoputa, es decir, es un poco... Tradicionero. Cintanillo, es así, sí. Sabes, a diferencia de otros lobos que les ves ya del frente, pero el lobo ibérico juega contigo hasta que ve la oportunidad y te muerde. Entonces, bueno, la relación suya era muy intensa, pero siempre sin olvidar que era un animal salvaje. Él los atropelaba, ellos los atropelaban para acabar, y los animales se quedaban ya atropelados. Es decir, si los animales estaban atropelados, un animal atropelado no lo puedes soltar, a mí te lo puedes explicar muy bien lo que pasa con las alas, por ejemplo, que tú coges un búho en tres o cuatro meses y se acabó el muestre con él, ¿verdad? O sea, imposible. Entonces, allí, claro, que atropelar un búho significa que, primero, no tienes mucho contacto, y luego le tienes que estar haciendo la vida imposible durante tres meses, para que cuando tú abras salga. Entonces, vamos a decir que es una cosa diferente. Es diferente. Él preparaba animales para grabar, trabajó mucho por detrás en, como todo el mundo sabe, que dejasen de ser animañas, que no se cazasen por dinero, y eso yo creo que la obra más importante de Félix no es la obra televisiva, es que consiguiera que la águila, que el lince, que el ajiteta, que el lobo, que dejasen de ser animales por los cuales si los cazabas te pagasen dinero. Era la limaña. Entonces, consiguió eso. Yo creo que es el logro más grande que consiguió. Especialmente en un momento que estabas dentro de una dictadura, que había que hacer las cosas de aquella manera. Entonces, yo creo que es el logro más grande que consiguió. Yo creo que lo que hago es como la impresión. Aquí se habla de Félix, que realmente es la persona. Se habla de mí, obviamente. Pero es que en España, no le digo que son asociaciones, se conocen unas, otras no, pero es gente anónima. Es que da igual que Félix hubiera dicho lo que fuera, o que yo pueda decir si no hay demanda, no hay negocio. Es que si no hay gente que trabaja en ello, que son los verdaderos profesionales, es que no existen los bichos. O sea, ¿por qué nosotros tenemos que ir a esta asociación, o a otra asociación, o a otra asociación, para entender qué está pasando en España? Porque ellos no tienen todos los días. Lo que pasa es que es lo mismo. En España no interesa. O sea, tú haces un programa de animales, un programa sobre la naturaleza, y no le interesa. Si no sale una tía con las tetas grandes, o un tío se pega con otro, o tal, no le interesa la televisión. Es decir, y a esta gente le interesa porque no son famosos, pero realmente ellos son los que conocen cómo está la situación de España. Todos los días se comen la falta de subvenciones, se comen la falta de espacio, se comen muchas cosas, que están muy bien, pero dicen, mira, tengo un hito rocuito, los águilas, pero es que detrás hay una cantidad de gente, y te aseguro que a ninguno de ellos le veis que tenga un Audi nuevo, o un Mercedes nuevo ahí fuera. Te lo aseguro. Es así. Es que es así de triste. Pero todo el mundo le gusta la naturaleza, todo el mundo presume que es bonito España, no está ni ahí. Pero toda esta gente está dando la vida con los animales, y es muy poco agradecido. Porque esos están en su libertad, ¿no? ¿No te has visto la serie? Sí, sí. Porque es que ya entra para... El beneficio de la vida. Me está dando paso. No, 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 no. Eh... Disculpe. Yo tengo que ir a saber, ¿no? Tiene que ser presidios para preguntarme. Eh... Lo de León. Lo de León. Lo de León. A ver, fuimos a León, a pasar frío. Y... Sí, quedan. Y quedan bastantes. En León, en León quedan bastantes. En Cantabria, como ha dicho este hombre, hay... Pero sobre todo en León había muchos. Muchos. Y de hecho, es que grabamos varios. El mismo día, además, dos o tres que estaban bajando de la montaña, claro, se grababan muchas distancias, Ya lo he visto, es que... Pero quedan. Quedan muchos. Me preocupa mucho más, por ejemplo, el lobo, el oso. Porque el oso es... El lobo es más fácil de matar, más fácil de erradicar y más fácil de odiar. El oso, realmente, es lo mismo. Si le dejas tranquilo en sus montañas, él no molesta, él no molesta. Ese es el problema. Es fácil. Y luego, es el tema del lobo. El lobo, sé que hay mucho de mito detrás, ¿no? Lo vimos en Walfran Lobos. Pero, está el tema del ganado, del miedo que hay a los ganaderos... Es que está más cercano al humano, porque le hemos quitado espacio, ya no. El oso está en montañas altas, con mucho frío, y ahí, realmente, el único ganado que puede matar, lo que decía la revilla, que eso es verdad. A ver si tiene razón. Que puede matar una vaca, una vez al año, pero no hacen más. Entonces, claro, el bosco no hay tanto problema, porque sí, hay muchas zonas aportadas, donde nadie se está en montañas. El mundo está bien, está mejor, por lo que le están diciendo, pero el problema es ese. Ese espacio... Se habla mucho del cambio climático, se habla de muchas cosas, pero los animales y la naturaleza necesitan que la dejemos tranquila. O sea, no hay que meterse tanto, no hay que... hay que dejarles tranquilos, hay que darles espacio. Si tú le das a la naturaleza espacio, la naturaleza crece, todo crece, pero necesitan el espacio, el espacio.